¡Vamos! 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 We out, we out, trata de disparar que estoy lleno de reflejos que no vas a ni siquiera poder compararte pedazo de pendejo dragón y draco, pendejo mi nombre está en latín, lo mío es más complejo, que vas a querer venir a analizar hijo de puta, la verdad vos matate, que la mierda que tiro encima no escribo y hago arte me miras tan fijo, hijo, date la vuelta y retírate, vos te vas en un segundo, hijo de puta, te pudo te meto una patada, pedazo de pendejo que vas a empezar a someterte y vas a empezar a dar siete vueltas al mundo que ni siquiera te vas a poder a comparar si vamos a esperar un segundo ¿Vas a esperar un segundo? yo no voy a esperar ninguno para mí el mundo es una cancha y el rap me mi deporte vos sos draco, estás latín yo soy dragón en español pero en latín te hago su ferren noctem esta noche, hey yo, el aporte ¿dónde está? ¿a dónde está tu rap? si rapeas para el locote yo no rapeo para el acote no rapeo para que me aplaudan rapeo para que en Córdoba el Kikop explote y que la onda expansiva te pueda despertar porque todavía no podés acotar no encontrás un soporte aunque yo no te soporte y aunque no te importe en el rap el aporte está en lo que ponemos todo en el norte ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Te lo robaron guachín por prestarlo pa' fumar Oh no, habla verdad, el que habla verdad Venga primero es el que último cae Si me caigo me vuelvo a levantar Dragón de R-A-P Entendelo guacho Aunque me retogo y grito Sabés que me puedo calmar Pero igual tu rima es tacho Estrujada como una hoja vacía De esas que llenas de nada Porque nada es lo que dicen Y nada se la emparrafada Se me cae la capucha Los poetizadores se revelaron de la camada Que me hablaste la camada No acotaste nada de una patada para Nicaragua Que me vas a venir a contar Que es un son dragón de fire Lamentablemente te estás enfrentando contra un ángel de agua Así que que me vas a querer venir a contar Hijo de puta sabiendo que no puedes ni siquiera contestar Te vas a contar porque te voy a descansar Así que que me querés mirar tan fijo Ahora si sos mi hijo O sea que soy tu papá Pero adoptivo tranquilízate un poco Después matate pedazo de loco Yo no fumo poco hijo de puta Si después te voy a matar y retirar Se me fue la respuesta Pero bueno que acotarte Tiempo Jurado gente conmigo Tenemos de un lado a Draco y del otro a Dragón A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Dragón Aplausos 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 ¡Gracias!